El 12 miércoles, miércoles sí, fue una robada en la noche, otra fue el 15 sábado y la otra fue robada el 16 de febrero en el sector entre Acolzure y el Corregimiento de Buenavista. Y fuera de estos robos, de estos hurtos, se presentó también el pasado martes un intento de robo o de hurto, no sabemos qué fue en sí. Aquí resulta que dos personas contactaron un taxi en el sector de Sol y Sombra, acá al lado de Gran Señora, que le hicieron una carrera hasta el Corregimiento de Buenavista. El taxista, pues de buena, pues optó por ir a hacer la carrera y en la mitad de la carretera los muchachos lo intimidaron con un arma, diciéndole que le dieran el producido, que le dieran un millón de pesos o si no le metían candela al taxi. Como he dicho en otro medio de comunicación, no sé si el taxista estará sombreado por algún santo, el cual se logró escapar y no le hicieron nada. Entonces, pues pedimos a las autoridades y a la Policía Nacional me dio respuesta, que con el Frente de Seguridad Nº 3 nos dio el celular para que estemos en contacto, pero no es esto, el hecho es que hagan rondas. Yo sé que a la Policía es difícil ir a la zona rural, pero entonces pedimos la colaboración al Ejército Nacional que haga estas rondas hasta el Corregimiento de Buenavista o en civil, que estén permanentemente, porque se ven gentes extrañas consumiendo alucinógenos aquí en el comienzo, donde está la Placahuella en el sector de Bética. ¡Gracias!